...viendo a través de la plataforma CREA, del Plan Ceibal, pasaron a ser herramientas fundamentales. Todo indica que la medida fue más que acertada, porque los ingresos a esta plataforma CREA se quintuplicaron respecto a los primeros días de uso, si tomamos la misma parte del año de 2019 que de 2020. Y es que justamente es la única forma que tienen ahora los niños, ya que no están asistiendo a clases. Vamos a hablar justamente con el presidente del Plan Ceibal, Leandro Folgar, buenos días, gracias por recibirnos. Hola, buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Leandro, hablábamos que se quintuplicó, y bueno, primero que nada, es si esto trajo algún problema por la cantidad de gente ahora que la está utilizando, y otra es si utilizan los mismos programas que ya tenían o se fueron sumando justamente a raíz de no tener clases. Bueno, en realidad se multiplicó por 11 la cantidad de ingresos. Sí, realmente estamos súper contentos de ver cómo ha respondido la comunidad de educadores, docentes en todos los sistemas. Se han volcado a la plataforma para tratar de entenderla, utilizarla aquellos que no la estaban utilizando antes. Los estudiantes también entran masivamente, obviamente ha traído desafíos para acompañar parte de los call centers, pero todo el mundo está colaborando para que se pueda dar el mejor servicio posible. Bien, sí, muchos proponían también este aplauso que va para el personal de salud y para mucha gente también. Bueno, también para los maestros, porque justamente utilizar estas plataformas ayuda mucho en estos momentos. Pero te decía, bueno, ¿mantienen más o menos lo que tenían o se están sumando trabajos, tareas a raíz de esta situación? Bien, en realidad están todas las plataformas disponibles que ya tenía Aceibal, que ha puesto a disposición, ha extendido su disposición a otros centros, más centros privados, incluso para bachillerato que no estaba previsto en inicio. Está la posibilidad de acceder al login único donde hay una multiplicidad de plataformas. En concreto, una plataforma de gestión del aprendizaje, que es la plataforma Crea, donde en realidad ahí los docentes pueden crear ambientes de aprendizaje virtuales y qué es lo que están creando cada uno de esos docentes, donde cargan a sus estudiantes, tienen clases y demás. Pero ahí mismo pueden agregar los contenidos que están disponibles de, por ejemplo, la plataforma Matific, que es de matemáticas para los más jóvenes, la plataforma PAM, que es para matemáticas poco más avanzados, Biblioteca País, recursos educativos abiertos, donde hay una multiplicidad de recursos, además de que van poblando esos ecosistemas con los propios contenidos que los docentes van considerando oportunos. También ANEP, el Consejo de Educación y Secundaria, las UTUS, han mostrado que en sus propios sitios web, en sus redes, han complementado muchísimo material. Y lo que tiene de bueno la plataforma Crea es que todo eso se puede integrar. O sea, se puede embeber contenido, se puede agregar los vínculos para poder acceder a esa información. Y que, en definitiva, las progresiones pedagógicas que se proponen los docentes se vean lo menos afectadas posible por esta situación de no poder ir a clase presencial. Esto también permite, de alguna manera, a través de lo que es toda la enseñanza en red, tener muchos datos acerca de qué es lo que está ocurriendo por estos días, hasta la cantidad de ejercicios matemáticos resueltos. Pero también eso apunta a lo importante que se vuelve esta infraestructura, esta plataforma, en una contingencia como esta. Sí, no sé, hace unos días mirábamos, hubo, hace unos días, creo que fue el jueves, unos 3 millones de acciones generadas dentro de la plataforma, 20.000 accesos a la plataforma PAM. Hay muchísimas, o sea, estas plataformas tienen gran capacidad de mostrarnos datos que los vamos monitoreando en tiempo real, es cierto, con un día de atraso, porque tarda en sacar los reportes. Pero bueno, más allá de la información, que es muy buena para hacer pronósticos y para poder mejorar el servicio, en realidad lo que es importantísimo es ver cómo masivamente la comunidad se vuelca a este espacio y encuentra ahí un espacio de contención y donde poder continuar con la tarea. No desconectarse de la educación, porque además esto fue muy difícil porque fue en el inicio, ¿no? Entonces hay algunos que todavía capaz que ni habían enganchado y ya se suspendieron las clases y entonces mantenerlos vinculados al sistema educativo es importante. Y en ese sentido te quería preguntar, en base a esta información que manejan, ¿ustedes pueden procesar qué tan parejo está haciendo esto? Es decir, si puede estarse dando un desfasaje entre aquellos chiquirines que de repente hoy están en una situación menos cómoda del entorno familiar, porque los padres están en la casa pero están trabajando, porque son muchos, porque no pueden tener la misma atención que aquellos que de repente sí tienen a sus padres para atenderlos más tiempo durante el día, ¿eso se puede compensar después? ¿Cómo habrá que trabajar este año luego? ¿Ya se está pensando en eso? Sin duda. Ahí nosotros somos un área soporte de la tarea central que tiene el NEP. Y en definitiva, quienes tienen más acceso a esa información en particular son los docentes en el territorio. En sus propias clases, claro. Estamos en el trecho... ¿Perdón? En sus propias clases, allí es donde pueden... Ah, claro. Y en contacto con sus estudiantes, ¿no? O sea, la plataforma CREA lo que permite es eso, es estar en contacto con los estudiantes de cada docente y ellos mismos ir haciendo el acompañamiento de cómo están llevando... Claro, permanente. A diferencia de lo que hubiera sido en el pasado, que vos podrías haber mandado deberes para un mes, pero no sabías lo que estaba pasando en la casa de cada uno. Claro. Y es una modalidad diferente, es un desafío. Yo como docente que lo utilizo... A ver, a veces la modalidad online es más inconveniente, cuesta más, por ejemplo, generar a veces discusiones grupales, cuesta más avanzar colectivamente con modelos asincrónicos, es más complejo que como tienen acceso a uno todo el tiempo. Bueno, las conexiones son mucho más frecuentes y periódicas y mientras hay incertidumbre se necesita muchísimo más contacto. Entonces, bueno, a mí siempre me queda esto de... Yo acepto cierta inconveniencia inicial en pro de no interrumpir el aprendizaje y más que nada de poder tener ese canal abierto de contención adicional con los estudiantes que es tan importante para mantener la motivación, para mantener la idea de progreso, para mantener el concepto de la importancia de seguir aprendiendo durante esta etapa. Entonces, ahí, a la pregunta inicial, estamos en estrecha vinculación con Robert Silva y con la ANEP para estar lo más informados posible de cómo está bajando esto en la realidad y cuáles son los contextos concretos. Hay algunos mensajes que emocionan, docentes asegurándose para estudiantes que tienen que ir con sus familias a lugares muy remotos, que tal vez tienen que trabajar acampando en el monte o en lugares donde realmente la conectividad es complicada, haciéndolo llegar de las maneras más creativas que se puedan imaginar, aprovechando la tecnología al máximo, que en definitiva es el espíritu de todo esto, ¿no? ¿Cómo podemos exprimir esta tecnología que tenemos a disposición para que estas cuestiones que nos afectan, bueno, sean lo menos perniciosas posible? Leandro, esto está habilitado para la educación pública, pero también fueron muchos los colegios privados que se contactaron para poder tenerla. Sí, hubo en el pico de solicitudes, tuvimos 85 solicitudes de colegios privados que se dieron respuesta muy rápidamente y que ya sabemos que lo están utilizando sin dificultades. Hay muy buena disposición también. Y esto, recalcarlo, la comunidad no se ha relacionado con nosotros únicamente como, bueno, vamos a utilizar este servicio que ponen a disposición, sino que contribuyen con contenido, con ideas, con comunidades, con subgrupos, para poder avanzar en ideas de cómo hacer mejor el acompañamiento, ideas entre profesores de diferentes asignaturas, ideas entre maestras que proponen nuevas ideas. Así que la verdad que ha sido muy positivo eso también. Por ahí, Leandro, hay una cuestión que es más práctica, ¿no? ¿Qué pasa cuando a un niño se le rompe una cebarita en estos días? Porque hay una recomendación que es no ir a pedir que se la cambie. ¿Cómo funciona eso? Bueno, ahí nosotros ya hace días, hace semanas, tenemos el procedimiento que se envía a través del correo. Nuestro departamento más de reparación, envío y recepción sigue trabajando con guardias rotativas, minimizando las interacciones personales también dentro de la organización, pero se sigue trabajando, se siguen reparando las máquinas, se siguen recibiendo y se siguen enviando. Así que entrando al sitio web, pueden encontrar el procedimiento para hacer envío de los dispositivos que se reparan en Cegüen. Bien, así que por ahí es el camino. Y la forma de acceder para aquellos que todavía no lo han hecho o que les pueda interesar, ¿cuál es el camino para que se anoten y que reciban estas actividades? Bueno, en ceibal.edu.uy pueden encontrar todo. Toda la información relevante a esto, nuevos espacios que vamos abriendo día a día, espacios dentro de la plataforma CREA para las familias, espacios dentro de la plataforma CREA para docentes, para también tener nuevas posibilidades de actividades, pero entrando a ceibal.edu.uy van a encontrar en el cabezal el direccionamiento hacia el acceso a la plataforma CREA y permanentemente con un acceso en el lateral del sitio, también para poder entrar a la plataforma CREA, además de las novedades en las noticias más recientes inmediatamente después del cabezal del sitio web. O sea que ese es el mejor mecanismo. No veíamos también la biblioteca país, ¿no? Sí, la biblioteca ha tenido una gran cantidad de accesos, está en un promedio de 8.000 accesos diarios, 7.900 accesos diarios. Realmente tiene 7.000 títulos a disposición, solamente con la cédula de identidad, nos podemos hacer una cuenta y aprovechar el material que está ahí. Hay iniciativas de clubes de lectura, hay un montón de novedades que también está bueno que a través de las redes las familias y los estudiantes, tanto como los docentes, puedan seguir, porque estamos sacando todo el tiempo, trabajando desconcentradamente con teletrabajo, todo el tiempo estamos sacando nuevas propuestas, nuevas maneras de interactuar con todos los materiales que tenemos disponibles. Leandro, ¿hay posibilidades de integración también a través de la plataforma, es decir, que también se aproveche esta circunstancia crítica para conectar a niños unos entre otros, centros educativos, escuelas unas entre otras? Bueno, sí, ahí de nuevo estamos viendo grandes iniciativas y gran creatividad y gran capacidad de innovación de parte de los docentes, de los responsables de los centros, de los responsables de las comunidades, de quienes acompañan a los estudiantes. Y ahí está toda la libertad de poder generar conexiones a través de la plataforma CREA o integrando soluciones a través de la plataforma CREA para generar estos acompañamientos. Sí, yo he visto estas iniciativas suceder, son positivas, esta cuestión de también el acompañamiento más entre pares se vuelve interesante siempre y cuando esté marcado, esté bien moderado, esté a cargo de, o sea, tenga una intencionalidad educativa, una intencionalidad de contención detrás. Bien. Leandro Folgar, muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes por recibir. Hasta luego, buena jornada. A las órdenes, además.